¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 24 para mis estudiantes de sexto grado. Esta clase corresponde a la semana del 12 al 16 de octubre. Vamos a empezar con las preguntas para responder y reflexionar en voz alta. La primera pregunta dice ¿Cómo crees que se debe crear la melodía para una canción? Y la segunda pregunta dice ¿Según tu opinión cuál es la melodía más interesante que tenga una canción? Hoy vamos a terminar la canción que hemos venido creando durante estas tres semanas que han pasado. Igual que la semana anterior, estoy bastante orgulloso porque los ritmos que ustedes han creado han sido bastante interesantes y muy bonitos. Hoy vamos a terminar la canción creando la melodía. La melodía es cuando le agregamos las notas musicales Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si a un ritmo de una canción. La melodía para mí es la parte más importante de una canción, porque es la que nos hace reconocerla. Por ejemplo, voy a tocar una melodía y sé que ustedes van a reconocer la canción inmediatamente. Vamos a ver si la reconocen. Esa es la melodía del himno nacional, no solo de la introducción, sino también de la letra de la primera estrofa. Y eso precisamente es lo que quiero que hagamos en la clase de hoy. Crearle una melodía a nuestra canción. No es una introducción, sino es al ritmo que hicimos le vamos a crear una melodía. Para eso les voy a dar algunos consejos o algunos pasos que se deben tener en cuenta para crear esa melodía. La primera, buscar ejemplos. Igual como hicimos con la letra y con el ritmo, debemos tratar de escuchar canciones para recibir ideas de cómo podemos hacer la melodía. Ojo que no quiero que hagan melodías de canciones que ya existen, porque ya me pasó que me han estado mandando cosas de canciones que ya existen y eso no es lo que quiero. Es una canción totalmente creada por ustedes. Es importante, como les decía, escuchar varios tipos de canciones y poner atención en cómo se escuchan las notas musicales en estas y tratar de que nuestra melodía suene parecida, pero no igual a una de estas. Otras cosas que se pueden tener en cuenta a la hora de hacer una melodía. Se puede repetir cualquier nota a la hora de cantar. Por ejemplo, en el himno nacional cantamos noble, patria, tuermo. Ahí hay unas notas que se repiten. No hay ningún problema. Se puede seleccionar un patrón de notas que ya estén en una canción y variarlo. Hacer diferentes notas musicales, o sea, hacer sonidos que suenen diferentes. Se puede variar el ritmo, las notas fuertes o los silencios. O sea, que pueden tocarse todas las notas al mismo ritmo o la nota que se repite puede ser más larga o más corta. Por ejemplo, en el himno nacional, noble, patria, tu hermosa bandera, hay algunas notas que son más largas, otras que son más cortas, dependiendo del ritmo que creamos para nuestra canción. Y también se puede variar el tiempo o los tiempos de todas esas notas. También es importante usar la imaginación. ¿Por qué? Porque lo más importante es dejar que la creatividad y la imaginación nos guíen por las notas para que la canción salga del corazón. Una cosa que yo hago cuando necesito crear una melodía para una canción es cerrar los ojos y dejar que salga. Empezar a cantarla de diferentes formas. Empezar a cantar de una forma, empezar a cantar de otra. Hasta que me salga la que más me guste. Y también es importante empezar de cero o corregir las cosas que no nos gustan cuando vamos haciendo esa melodía. Voy a enseñarles la melodía que yo hice para la letra que había creado hace dos semanas y para el ritmo que le hice a la semana pasada. El ritmo que hice para la canción es este. Pronto nos reuniremos. Unidos vamos a cantar. Unidos vamos a cantar. Y ahora esta es la melodía que yo le creé a ese ritmo. Pronto nos reuniremos. Unidos vamos a cantar. Ya casi nos abrazaremos. Y abrazados vamos a cantar. Vean que cambié un poquito el ritmo que hice la semana pasada con la melodía. ¿Por qué? Porque me pareció que habían algunas cosas que era mejor cambiarlas para que calzara mejor con la melodía. Ahora quiero que ustedes traten de hacer su propia melodía. Hubo algunas personas que ya me crearon la melodía. Entonces nada más me vuelven a mandar el audio cantando la melodía que ya hicieron. A los que les dije se me adelantó. Usted hizo también la melodía. Entonces no importa. Ya se ahorraron el trabajo de esta semana. Vamos a ir a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Recuerden que estas no las tienen que enviar como las evidencias. Las etapas del proceso de la clase de hoy son las siguientes. La etapa inicial dice. Indica los pasos para crear melodías a canciones sobre temas que considera importantes. El intermedio dice. Resalta los aspectos relevantes para crear melodías a canciones sobre temas que considera importantes. Y la etapa avanzada dice. Crea melodías para canciones sobre temas que considera importantes. Las evidencias de esta clase 24 son. Un audio en el que me cantan la melodía. O sea ya la canción que ustedes crearon terminada. También decirme en qué parte del proceso creen ustedes que se encuentran. Si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Recuerden decirme su nombre y sección cuando me envían las evidencias. Para yo saber quién me las mandó. Esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias. 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 Gracias.